¿Qué rollo plebes? Comenzamos con un nuevo video, bienvenidos a mi canal Tu primera intro Mira, todo volado, todo volado Ponme, Ponchi, ponme música de intro Y aquí estoy con mi novia Lilian Griego, ya la conoce, ya la conoce Hola a todos Tenemos aproximadamente unos 4 días de relación Ya es mi novia, la quiero mucho Ok amigos, el día de hoy, como vieron en el titulo ¿Qué vamos a hacer Lilian? Tú cuéntale, tú cuéntale Cuéntale de este canal Vamos a hacer story time Les vamos a contar cómo nos conocimos Que es una pregunta que nos han hecho mucho No No, 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 no Pero la Lilian Dijo Oye, cómprame palomitas No, no, no Es que lo quería hacer estilo McBank 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 No sé cómo se dice McBank Que es cuando comes Es una historia Yo nunca había hecho una Yo nunca había hecho una y entonces dije Hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo, ¿verdad? Pero Lilian no me esperó, mi hombre Abrió los dulces Y ya se comió dos Yo sí me esperé porque tengo que hacer buena intro y no me puedo ver así como que abrazado pues No, no, no No, no, no 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 Ah, no 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 en una fiesta donde yo estaba tocando, yo la miré ahí bailando con un morro. Explicación. No, 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 espérate, déjame te digo. Yo dije, ya le había puesto atención porque estaba sentada ahí al fondo en una mesa. Y dije, a la bestia estaba a ser mi novia. ¡Qué panchero! ¡Qué panchero! Y al rato que para otra hora andaba bailando con un morro, dije yo, qué rollo, a mí no me van a andar bajando a mi morro. ¡Cállate tú! ¡Qué panchero! Yo ni me conocía. No, yo les voy a contar ahora sí la verdadera historia porque siempre la ratita está inventando cosas que no son. Es que yo en esos tiempos pues no tenía la edad para ir a clubs ni así, ¿no? Entonces yo y mi primo nos íbamos a quinceañeras así, no sé, de colados, no crean que nos invitaban. Nos colábamos a quinceañeras, entonces pasó que en una de esas quinceañeras, el Carlos y sus hermanos estaban tocando. Y pues yo así nomás lo vi, los vi. Lo vi, la dijo lo vi. No, los vi así. Me puso tensión, plebes. No, pues no sabían ni quién eran, tenías un gemelo. Para mí que dijo la hecha, está bien guapo. Y ya los vi, pero pues yo así con que equis seguí. Yo seguí bailando así con mi primo. Disfrutando la nación. Y ya, está aquí en su cara. Así como... Yo te mando mensajes. Yo te mando mensajes. Yo te mando mensajes. Qué tóxicos. Vichy tóxica, bolada. Ay, es tu teléfono, morra. Pásamelo. No. Déjame soy... No. Déjame ser tóxico un minuto. Pero yo en esos tiempos también andaba con mi sueño de ser modelo, de estar en Victoria's Secret. Victoria's Secret no. Pero pues mi estatura jamás ha ayudado con eso. Y ellos andaban aquí de que es súper popular en Phoenix. Y los ponían a tocar en literal todas partes. Fashion shows, en concursos, en cosas de quinceañeras, en bodas, en todas las andaban, ¿no? Entonces pasó que hubo varios fines de semana que en los concursos donde me tocaba estar, o en los lugares donde yo estaba, ellos tocaban. Coincidíamos, pues. Entonces, pues, nos empezamos a conocer, a saludar y así. Ajá. Bueno. Pues a mí, la verdad, desde que yo la miré, se me hizo bien bonita. Se me hizo bien bonita de neta, neta. Pero yo no soy, pero, yo no soy de esos de los que van y piden números así de que, oye, pásame tu número. La primera no, o sea. Ay, él es difícil. No, o sea, no, no. Pero dije, si es cosa del destino, pues la voy a volver a ver y ya. Y la volví a ver. La volví a ver y hasta me pidió foto. ¿Pediste foto? Me pediste foto. Déjenme desplico. Déjenme pasarme la palomita. Ese día yo estaba en una fiesta con mi amiga, ¿no? Entonces, ella, ella sí era como que bien fan de ellos y dijo, Nunca, por favor, acompáñeme, vamos a tomarnos una foto. Y a mí nunca me ha gustado irme como a tomar foto. Lo niega, lo niega. No, pero, pero como yo era súper buena amiga, dije, ok, pues vamos, te voy a acompañar para que no vayas sola. Y ya terminé, terminamos tomándonos una foto las dos con todos ellos. Y la neta, no sé cómo, pero también tengo una foto sola con el Carlos precisamente, cuando ni siquiera sabía quién era el Carlos ahí. No, 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 porque le gustaba. No, 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 no. No, y esa foto la vamos a poner aquí. Sí, la vamos a tener que poner para que la miren y sepa que no la estamos haciendo la historia. Aquí va está la foto. Nos pegó la pubertad muy buena, no, no. Hizo paro la pubertad. La neta. O sea, primero me dices bonita y ahora me dices que me hizo el paro. Estás cabrona ahí, ¿no? ¡Aquí! 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 No, ya después de la fiesta, yo, pues, de Stalker fue y la busqué en... ¡Stalker! En Instagram, la encontré y me dio por mandarle mensaje. Un mensaje. Un mensaje. Veinte mensajes. Le mandé mensaje, pero, pues, me ignoró esta cabrona que miran aquí y me ignoró. Me ignoró. Es que... Y lo niega todo. No, no, no lo niego. Sí miré el mensaje. Sí miré el mensaje. No lo estoy neando. Sí miré el mensaje y dije, no le voy a contestar. Se hizo la novelera la difícil, la complicada. No, es que uno se tiene que hacer la difícil. O sea, si alguien te manda DM, no puedes contestar luego, luego. No, 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 no. Tú tienes que esperarte. Ah, ahorita. Entonces... Pero eso fue lo que me gustó de ti. Lo difícil. Bueno, yo les dije, yo les dije. O sea, sí, sí se me hacía guapito y todo, ¿no? Pero dije, no, no lo voy a contestar tan rápido. Aparte de que era músico, ¿no? Y, pues, siempre dicen de que los músicos son muy mujeriegos. Todos son iguales, ¿entiendes? No, 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 no. Y, pues, también tenía esa cosita de que, ay, ¿para qué le voy a contestar? Sí, seguro. Ya le mandó a medio mundo mensaje también. Pero, pues, ya después sí le contesté. Y, pues, ya empezamos a platicar. Pero ya está ahorita. Hablábamos casi todos los días. No, mensajeamos, la neta, bastante. Mucho, 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 mucho. Todos los días, todas las horas, todos los minutos, todos los minutos. ¡Ay, qué te quiero! Hasta... ...que... ...alguien... Ay, nunca, déjame, voy yo. Hasta que alguien... Ya, acordé. ...la regó. No, pero... Le digo, estuvimos hablando y así, ¿no? Y de repente... Y de repente un día yo estaba con una de mis amigas. Y me dice, ¿adivina? Me dice, ¿adivina quién me acaba de mandar mensaje? Que sabe que... Y yo, ¿quién, quién? Por mí. Y adivinen de quién era el mensaje. ¡Nel Carlos era el mensaje! Le había mandado mensajes a mi amiga y yo era como que... ¡Maldito estúpido! ¡Ratra dos patas, no! En ese entonces yo todavía no les había dicho a mis amigas que, pues, hablaba con él ni nada, entonces, pues, ellos no sabían. Pero, yo cuando lo vi yo, ¡qué padre! Le dolió el corazón Y ya desde ahí dije, no, pues sí Todos los músicos son iguales Ya no le voy a hablar Bien orgullosa, ya no, ya no le voy a responder los mensajes Fuera absurda Como que son normal, así de que Mujeriego y todo el rojo No fue así Y lo voy a explicar Sí le contesté, no lo va a negar ¿Cómo lo vas a negar si lo vi? Pues así mensajé con él Pero Ella fue la que me mandó mensaje primero O sea, animó que no conteste Pues si no tenía novia Pues claro que va a contestar Pero nomás la saludé Un mensaje saludándola Y ahí ya se me olvidó Que le mandé mensaje Y que le contesté Eso dice él Se me olvidó, ya no me acordé del mensaje Pues y ya fue todo Pero ella me mandó mensaje Así que yo no tuve la culpa Tu amiga no te dijo la verdad Anyways Después de ahí pues ya así como les digo Como que ya se me quitaron las ganas Dije ¿Cómo va a andar hablando con mi amiga y conmigo? Y pues ya Así como que ya no le respondía Primero así como que le respondía así como bien X Y luego ya le dejaba de contestar Lo dejaba en visto Conmigo no vas a andar jugando chiquitito Pues a mí como que me interesaba mucho la de Leanne Me gustaba mucho Y seguí de robón De enfadoso De maltratado Mandándole varios mensajes Le contestaba varias historias Y no me contestaba Entonces ya cuando Uno se da cuenta Pues deja de De insistir Y hasta ahí fue Ya no Paramos de hablar Mucho tiempo La neta No te muevas No me quiero quedar sin novio todavía No Y no te vas a quedar Ya se va por vencido Pasamos pues mucho tiempo sin hablar De repente Un día Entra una notificación Otra vez Espérate Deja de digo por qué Llegó mi cumpleaños Y dije No pues Me voy a atrever a mandarle mensaje A ver qué doy A ver si capea o no Le mandé mensaje Invitándola A mi cumpleaños Y pues ¿Qué creen que me dijo? ¿Qué? ¿Cómo? Que sí Que sí va a ir a la fiesta La neta No sé ni por qué Le dije que sí Pero dije Vamos Vamos a ver qué pasa Y fue la primera que llegó Ese día Me invité a nadie Que fuera conmigo Y pues yo literal No conocía a nadie De la familia De Carlos No conocía a sus amigos Nada Y yo llegué sola Así Y yo como que Pero no llegaste primero ¿O sí? Esta es la primera Que llegaste Liliana Llegué como tres horas Después de la hora Que dijeron Y todavía fue la primera A la hora que dije Allí estaba No, es cierto Eso sí no es cierto No Y ya Llego a la fiesta ¿No? Conoció a mi familia Convivió con mis amigos Bailando Conmigo Platicamos Comimos juntos Y hasta que pasó algo Que no me gustó Algo que no me gustó Lo que pasa Lo que pasó Fue que yo y el Carlos Quileamos un amigo En común Que no sabíamos Que teníamos O sea Yo no sabía que él Era su amigo Y él no sabía que Él era mi amigo Entonces llegó a la fiesta Y como el Carlos Yo estaba sentada Y yo casi no conocía Nada de eso No es como que tenía Con quien platicar Entonces El Carlos andaba Pues con su familia Recibiendo a la gente Que llegaba Y este muchacho Como me conocía Se sentó Al lado mío Y luego Luego agarramos La platicadera Empezamos a platicar Y así Y ya Desde que El Carlos vio eso El tóxico vio eso Y ya No se sentó Acá en toda la fiesta Al lado de mí Me enojé Y ya no quiso estar Con la Lilia ¡Qué tóxico! Mira a mi novio Y me anda haciendo pan Allí andaba con mis amigos Era mi amigo también No pues Pues la neta Si no me gustó Y ya después de la fiesta Yo le dije Vete mijo Ah no es cierto Le dije No pues Qué rollo ¿Qué te traes con eso? No me dijiste nada Ya después Supe De que era amigo De la Lilia También Y ya más tarde De la fiesta Pues ya Carlos como que ya Me volvió a hablar otra vez Su primera escena de celos ¿Ya cuando te despedí? Al otro día Me mandó un mensaje Leve Leve así corto Así como Gracias por venir Y que sabe qué Corto 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 Pero en esa misma fiesta O sea No nomás salí con ese muchacho No Me hice como amiga De todos mis amigos Me hice amiga de todos los amigos Y amigas del Carlos Que fueron a esa fiesta Porque yo soy bien chida Bien amigable Entonces pues yo Me hice amiga de todos Entonces ya después En los fines de semana Que íbamos y salíamos Todos juntos en bola Pues yo Le mandé mensaje A la Lilian Invitándola A los lugares Donde íbamos y era bolicheo Cine Cine Comer Comer Cenar ¿Por qué estás diciendo todo lo que digo? Cine, comer, cenar Y pues ya de ahí entonces Nos empezamos a A convertir ahora sí En amigos muy muy cercanos Nos empezamos a llevar muy bien Cercanos Nos empezamos a llevar muy bien Y así Nos empezamos a llevar muy bien Y así Y al tiempo y así Y así Se fue llenando la amistad Y así A como pasó el tiempo A como convivimos Como amigos Este La neta pues yo Empecé a sentir algo Bonito por la Lilian Me va a hacer que me dé vergüenza Entonces Yo decidí Decirle A Lilian Lo que yo sentía Por ella Pero platicamos Platicamos bien No Platicamos bien Y o sea A mí también me decía Como que pues sí Me gustaba y así Pero decidimos mejor Tomar las cosas lentos Y aparte de que No queríamos arruinar la amistad Decidimos no regarla Pues más que nada Aparte como que a mí Mi primer novia Pues así Como que me puso los cuernos Así como que Como que no sabía Si confiar En otra persona Yo también sentía bonito Por él Y lo quería mucho Pues como amigo Así que pues Continuamos siendo amigos Entre más salíamos Más cercanos Nos hacíamos Éramos como mejores amigos Literal La verdad Si nos hicimos mejores amigos Yo me la llevaba así Pues con sus amigos Con su familia Y él también Pues conocía a toda mi familia Y así pues como amigos normales Y aquí se puede decir que YouTube nos unió Nos unió De más Yo Ustedes nos unieron O sea yo no tengo tiempo Haciendo videos Entonces yo Yo los empecé Haciendo sola Yo ni sabía Qué rollo Pero pues yo Yo me la hacía De youtuber Pero A tiempo se me hacía difícil Porque había como Retos O videos Que yo quería hacer Y yo nunca tenía Con quién grabar A mi familia A mis hermanas No les gustaba Ese rollo Entonces Aquí está tu papi Aquí está tu papi Mami Aquí está tu papi Chico A mi familia Pues a mis hermanas Así no les gustaba La cámara Entonces yo decía Como que Con quién voy a grabar A mí tampoco Mira Y luego ¿Cuál fue nuestro primer video? Nuestro primer video fue El de la Mímica ¿Recuerdas? La mímica Sí Yo tenía que hacer algo así Y tú tenías que atinarle Lo que era Oh Sí, es cierto Que ya no está Ya no pueden encontrar Y se viste Ese video en este canal Y qué bueno Que no lo han encontrado Pero bueno El chito es que un día Digo Hey, Carlos ¿Me puedes hacer el paro De venir a grabar conmigo? Y él me dijo Ah, no Sí, Simón Y ya grabamos Todo bien Y así Pero no lo invitaba Muy seguido a grabar Ay, ahora te invité yo a ti Ay Y ahora ya tiene su canal Ay Soy youtuber influencer Chinga Gracias, amiga Tú me levantas a estos pasos Yo lo traje a este mundo No Y luego No lo invitaba tan seguido Pero grabamos de vez en cuando Y luego empezamos a grabar más Y luego a ustedes les empezó a gustar Que el Carlos saliera conmigo Ay, que estoy bien guapo No, les empezó a gustar que él saliera conmigo y así Les gustó la química de nosotros dos Que teníamos Notaban que había algo Ah Siempre hubo, ¿no? No No Notaban como que había algo Eso que no se puede ocultar Esa es mirada Así como Diabólica Y el Carlos pues aprovechaba Hacer videos conmigo para verme Ah A ver esta hermosa Y ya pues de lo que grabamos Pues obviamente convivíamos más Y más Y más Aquí nos ven Ah Aquí nos ven En la cama Esa cama Y esa fue la historia de cómo Nos conocimos Yo Y Vivian Bueno, fue más una historia No nomás fue cómo nos conocimos Fue como que toda nuestra Obviamente hay mucho más cosas Que pues no vamos a poner Muchos detalles Pero pues son muchos No, a lo mejor no Les pusimos así como que Más o menos Para que entendieran Nuestra trayectoria Trayectoria Pero así es amigos En pocas palabras Nos conocimos Herma a tocar el Carlos Si o no Pero de qué fue el destino Siempre Siempre Este Coincidíamos de alguna Otra forma Y luego de una Otra forma Siempre volvíamos a hablar Y luego con el YouTube Y así se dieron las cosas Y bueno Pues Espero les haya gustado La historia de cómo Nos conocimos Nosotros les quisimos Compartir Un poco Para que ustedes sepan Cómo comenzó todo Y pues no olviden Suscribirse Y activar Sus notificaciones Dejen sus comentarios Y su like Y nos terminamos A la próxima Ah, eso es mi cara Ah, eso es mi cara